para tener que llevar y nos seguimos acá en el barrio del canal como podemos ver realmente por acá algunos vecinos nos habían informado que la calle cada día es más angosta ellos le piden con urgencia al ciot oa alguna institución por favor que venga algún mantenimiento general en lo que es este canal de riego que este canal realmente ayuda a gran parte de la comunidad del estado varinas ellos también habían informado que quisiera que le ayudaran entonces con guaraña machete o pico cualquier cosa que ellos pudieran utilizar para limpiar este canal para tv calle varina reportó pedro lares ah